Mazda 3 Hatchback 2025 se estrenó el día de ayer 8 de julio en México. El hatchback compacto con mejor balanza costo-beneficio en México, compitiendo contra Kia Ford Hatchback, Seat Leon Hatchback y contra la versión básica de Cupra Leon principalmente. Mazda 3 Hatchback 2025 no tiene cambio de generación ni facelift, un vehículo que saldría a la luz como 2019 a finales del 2018, cumpliendo con esta versión 2025 ya 6 años en el mercado, dando un cierre de generación, siendo un éxito en ventas en México y muchos países del mundo. Subiendo únicamente 5 mil pesos aproximadamente con respecto al 2024, queda a julio del 2024 para la versión eSport en 453 mil 900 pesos y Grand Touring 495 mil 900 pesos y la versión Signature 563 mil 900 pesos. La línea se mantiene exactamente igual, bordes suavizados, bien orientados, con un juego de pinturas llamativas y elegantes, un perfil deportivo y una trompa enorme semi afilada, que es parte de la fórmula perfecta que ha tenido esta generación en conjunto a los detalles en negro brillante, como la parte baja de las fascias o difusores, en los postes y en el spoiler en la parte superior, el marco de la parrilla, entre otros más. Pequeños listones en cromo para puertas, rines de 18 pulgadas ya sea ahumados o en negro brillante, doble salida de escape real y el diseño de iluminación LED en faros y diurnas que a muchos nos encanta. Mazda 3 Hatchback tiene unas medidas de 4.46 metros de largo, 1.79 metros de ancho sin espejos y 1.43 metros de altura, siendo 20 centímetros más corto que el Mazda 3 sedan, con capacidad de cajuela de 358 litros. Si estás pensando en la CX-30 fuera de la altura al suelo, lo que cambia es que CX-30 tiene menos espacio para rodillas en la banca trasera, pero tiene más capacidad de cajuela. Quitando esos detalles, encontramos mejores acabados en la parte trasera para Mazda 3 Hatchback. Bajo el cofre para México tenemos dos motorizaciones, 4 cilindros, 2.5 litros. La primera naturalmente aspirada para las versiones eSport e eGrand Touring, de 186 caballos de fuerza y 186 libras-pie de torque. Y la segunda para la Signature, que será turbo, de 227 caballos y 310 libras-pie de torque, ambas con caja automática Sky Active de 6 velocidades. En cuanto al interior encontramos quemacocos, acabados en plástico suavizados, forros acolchados, listones en cromo ahumado, un diseño minimalista general, volante y palanca forrados en piel, paletas de cambio al volante, vestiduras en telopiel y todos los acabados se mantienen tanto en la parte delantera como trasera. Tendremos aire acondicionado automático doble zona, clúster digital de 7 pulgadas con tacómetro análogo, pantalla de infoentretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, sistema de audio de 8 a 12 bocinas firmado por Bose, cargador inalámbrico, puertos USB tipo C, portavasos y descans abrados en la parte delantera y trasera, asientos de piloto con ajustes electrónicos y ajuste de soporte lumbar, head up display para proyectar velocidad, control crucero y las indicaciones de Google Maps. Finalmente, para seguridad, encontramos 7 bolsas de aire, frenos ABS con EVD, anclajes, ISOFIX, monitoreo de presión de llantas, cámara de reversa con sensores traseros. La versión E-Grand Touring aumenta con alerta de tráfico trasero y monitor de punto ciego, luces AFLs dirigibles automáticas y para la versión Signature agregamos cámara 360 grados con sensores delanteros, alerta de atención al conductor, alerta de distancia y velocidad control de velocidad crucero adaptativo, asistente de tráfico cruzado, monitoreo de cambio de carril y monitoreo de mantenimiento de carril. Finalmente, los que compraron en 2024, excelentes noticias, se han ahorrado un poco de dinero, ya que prácticamente es el mismo vehículo. De cualquier manera, a pesar del aumento, se sigue posicionando como uno de los mejores costo-beneficio en el país, por lo que las ventas seguirán adelante a menos que la competencia baje sus precios. En cuanto lleguen a las agencias, les traeré cada versión aquí al canal para ver exactamente si realmente se ha mantenido idéntico al 2024 o si tenemos algún pequeño cambio, al menos en infoentretenimiento. Los leo en los comentarios, si tienes uno de estos del 2019 a 2024, deja tu experiencia. Yo fui Franz, pásenla excelente. Bye bye.